Desde el colectivo ecologista de Avilés, alerta de la mala calidad del aire con la que se comienza el año en la comarca avilesina, con unos niveles altísimos de contaminación por partículas en suspensión. En especial ha sido espectacular la subida de esta mañana martes 2 de enero en Guiadanes, donde se llegó a un pico de 238 microgramos por metro cúbico de PM10, sin que las autoridades hayan explicado la razón de este fuerte disparo. En Gozón no está mejor, con una media de las últimas 24 horas de 88 microgramos por metro cúbico de PM10 y con unos picos de 238 microgramos por metro cúbico en la escondida estación del Faro, a lo que hay que sumar que la otra estación, la de Santiago de Ambiedes, está fuera de rango. Hay que recordar que la OMS, Organización Mundial de la Salud, recomienda unos valores límite para las partículas de 20 microgramos por metro cúbico de media anual para las PM10 y un valor de alerta con una media diaria de 50 microgramos por metro cúbico. La normativa española es más tolerante, marca la media anual en 40 microgramos por metro cúbico y en 50 microgramos por metro cúbico para la media diaria de las 24 horas. Como se puede ver, las estaciones citadas tienen unas tasas que superan ampliamente lo que marca la normativa española y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Los picos de contaminación atmosférica disparan los ingresos hospitalarios en Asturias por enfermedades respiratorias. Y esto no lo dicen los ecologistas. Lo afirma un estudio epidemiológico realizado por la Consejería de Sanidad del Gobierno del Principado de Asturias y presentado en el año 2016.